Bienvenidos a A todos y a todos a este diálogo con las personas candidatas a jueces y juezas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le damos las gracias a las candidatas y candidatos por acompañarnos esta tarde. También agradecemos a quienes están siguiendo el evento en las diferentes plataformas y desde las diferentes partes de las Américas. Para quienes nos siguen en Zoom, les recordamos que pueden activar la opción de traducción simultánea español, inglés o portugués. En la parte inferior de su pantalla encontrarán un icono para habilitar la traducción al idioma que necesiten. Les recordamos que también tenemos la transmisión en el Facebook Live y YouTube de las organizaciones convocantes. Este evento está organizado por CIGIL, la Fundación para el Video Proceso DPLF, IFEX ALC, la RedLAT, el Programa de Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer, Open Society Justice Initiative y Robert F. Kennedy Human Rights. Todas nuestras organizaciones comparten desde hace muchos años el firme compromiso de apoyar iniciativas que fortalecen la capacidad del sistema interamericano de promover y proteger los derechos humanos. Una manera fundamental en la que creemos que podemos llevar a cabo este compromiso es buscando posibles formas de aplicar algunos de los principios y valores es promovemos Transparencia, participación, diversidad, diversidad, equidad, inclusión, a los procesos de elección de personas en posiciones de liderazgo en nuestro sistema regional de derechos humanos. Por temas de tiempos no haremos la presentación de los currículum de las candidatas y los candidatos, pero les invitamos a leerlos en los materiales de difusión de este evento. En las redes sociales de las organizaciones convocantes y también en la página web oficial de la OEA. Estamos en un momento clave, tema interamericano de derechos humanos ante la elección de tres miembros de la Comisión Interamericana y cuatro integrantes de la Corte Interamericana. Vemos este diálogo como una contribución pequeña, pero importante para brindar una mayor visibilidad y fomentar la participación de más actores en el proceso. Esperamos que este esfuerzo sea un aporte que viene a la elección de las mejores personas para liderar una institución vital de derechos humanos. Como sabemos, para muchas víctimas, la Corte Interamericana es uno de los primeros momentos en que logran alcanzar la justicia por las violaciones de derechos humanos que se comenten en nuestra región. El evento estará organizado de la siguiente forma. En las primeras tres rondas, las preguntas se formularán a partir de una serie de temas que se compartieron con anticipación con las y los candidatos y cada uno tiene cuatro minutos para responder. En cada ronda, cambiará el orden de los panelistas. La cuarta ronda consistirá en dos preguntas formuladas por el público al momento del registro y tendrá una duración de cinco minutos. Al término del tiempo asignado para responder, su micrófono será silenciado. Les pedimos a los panelistas mantener una buena velocidad y modulación para facilitar el trabajo de las intérpretes. Pasemos entonces a la pregunta número uno, que será moderada por nuestra colega Úrsula Indacuachea de la Fundación para el Debido Proceso. Muchas gracias, Harmut. Estimados candidatos y candidatas, es un placer saludarles y nuevamente les agradezco su participación en esta tarde. Para esta primera ronda está previsto que el orden de presentaciones sea el siguiente. Empezaremos con el candidato Rodrigo Mudrovich y seguidamente las dos candidatas Verónica Gómez y Nancy Hernández. Seguiremos con el candidato César Landa y finalmente cerraremos con la candidata Patricia Pérez Golper. Vamos entonces con la primera pregunta. La relación entre los derechos humanos y el medio ambiente ha ganado una especial trascendencia en los pronunciamientos más recientes de la Corte Interamericana de los órganos cuasi judiciales y relatorías especiales de los diversos sistemas supranacionales de derechos humanos. Los efectos actuales y futuros de la emergencia climática nos convocan a pensar en estándares más precisos de respeto y garantía del derecho a un medio ambiente sano, el alcance de su justiciabilidad bajo el marco normativo del sistema interamericano de derechos humanos y su relación con otros derechos usualmente impactados en situaciones de daño ambiental. La pregunta es la siguiente. ¿De qué manera podría la Corte Interamericana seguir contribuyendo en el desarrollo de estándares específicos aplicables a las obligaciones estatales de protección, respeto y garantía del derecho a un medio ambiente equilibrado? Empecemos con el candidato Rodrigo Mudrovich. Adelante. Buenas tardes. Deixo aquí mis saludos especiales. Buenas tardes. Aquí les mando mis saludos especiales a los organizadores de eventos y a las candidatas y candidatos de la Corte. La agenda de las autoridades cada vez más se centra en soluciones globales para los retos medioambientales. La última asamblea de la ONU, la última asamblea general, por ejemplo, resaltó la importancia de respetar el derecho de las personas y del medio ambiente. Y la semana pasada el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha reconocido que el derecho a un medio ambiente sano es también un derecho humano. Y dentro de este contexto, la COP26, que va a ocurrir muy pronto, estableció como objetivos la unión de esfuerzos para reducir el riesgo de desaparecimiento en función del cambio climático en las Américas. Todo esto tiene especial relevancia. Las transformaciones del clima global preocupan a nuestras naciones porque eso trae impactos ambientales y también a los seres humanos. Hay que estar, por lo tanto, a la altura del reto. Tanto la Carta Democrática Interamericana como el Protocolo de San Salvador establecen el deber de los estados de asegurar la protección ambiental y el desarrollo sostenible. Y a Corte Interamericana no puede permanecer ajena a este proceso. El ejemplo más célebre es la de 2017. En aquella oportunidad, la Corte destacó la relación de interdependencia e indivisibilidad entre derechos humanos, medio ambiente y desarrollo sostenible. En el ejercicio de su jurisdicción, el tribunal, la Corte Interamericana de modo común se ha visto enfrentado a temas medioambientales y se juzgan también los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Y ahí, en ese momento, la Corte ha reconocido la cercana relación entre la garantía de la vida, la dignidad, los recursos naturales y la identidad cultural de esas comunidades. En uno de los casos más relevantes, la Corte entendió que el respeto al derecho de los pueblos indígenas y a las reglas internacionales del medio ambiente tienen que entenderse como derechos complementarios, no excluyentes. Es clave, por lo tanto, reforzar el rol de la Corte al reconocer que perjudicar el medioambiente puede ser visto como una violación a los derechos humanos. Creo que estas contribuciones dejan claro el rol del papel, del rol de la Corte en la interpretación de los derechos sociales, económicos y ambientales, que quedó claro en movimientos recientes en el artículo 26 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. En mi opinión, este es un camino que hay que fortalecer en años venideros. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, el reconocimiento a las organizaciones, participantes, organizadoras de este evento, que refuerza la transparencia en la selección de jueces y juezas para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace pocos días, como ya se indicó, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la resolución 48 barra 13, que reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano, limpio, saludable y sostenible. En la misma sesión, se decidió crear una relatoría sobre el impacto climático en los derechos humanos. Estas resoluciones fueron adoptadas en el ámbito de las Naciones Unidas, pero es importante resaltar que fueron propuestas por estados miembros de la OEA, además de otros estados de la comunidad internacional, y apoyadas también por otros estados miembros de la organización. Se trata sin duda de un pequeño aún, pero fundamental avance en el desarrollo progresivo del derecho internacional en términos del reconocimiento de un derecho de particular dimensión. La Corte Interamericana ha adoptado algunos pasos iniciales en el reconocimiento del derecho a un medio ambiente sano, en su reciente opinión consultiva, también antes mencionada, pero es claro que se trata solo del comienzo, de un camino en el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, que la confrontará con importantes preguntas, con alternativas y con necesarios encuentros. Como he señalado ya en varios ámbitos, durante el próximo lustro la Corte tendrá la oportunidad de galvanizar el compromiso que los estados de la región comienzan ya a demostrar frente a la protección del derecho a un medio ambiente sano, con las obligaciones frente a la protección de otros derechos fundamentales afectados por la emergencia climática. Esto a la luz de las voces de las víctimas y de los movimientos sociales que hoy en día incluyen a niños y niñas justificadamente alarmados y alarmadas por la evidencia científica sobre los crecientes cambios climáticos que amenazan el equilibrio de nuestro ecosistema vital. El litigio estratégico es una de las herramientas utilizadas por las víctimas y por estos movimientos sociales, como demuestran algunas decisiones muy recientes del día de ayer y otras que están siendo impulsadas a nivel global. Se trata justamente de un desafío de dimensión global frente al cual la Corte deberá conjugar la promoción de estándares y herramientas de protección a nivel regional. Se trata de un área en la cual la Corte enfrentará el desafío de abordar la protección del medio ambiente, los derechos económicos, sociales y culturales, el impacto de las nuevas tecnologías y la protección de la niñez, todos en forma holística al momento de interpretar y hacer aportes que hagan relevante al derecho internacional de los derechos humanos frente a los nuevos desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata Gómez. Adelante, candidata Hernández, es su turno. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan esta tarde y a los demás concursantes y organizadores de este evento. Resulta indiscutible que la protección ambiental se ha convertido en un imperativo para la humanidad, tanto a nivel interno como internacional. Y en esto, como se ha señalado, hay que destacar la contribución que ha hecho la Corte Interamericana por medio de su jurisprudencia en la creación de estándares relevantes, particularmente en los casos de los pueblos indígenas y tribales, y en su opinión consultiva número 23, en la que resalta la interdependencia e indivisibilidad entre la protección del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, reconociendo que los efectos adversos del cambio climático afectan el goce de los derechos humanos. Y es que indiscutiblemente el cambio climático, según consenso científico, se ha convertido en una amenaza de carácter existencial para la humanidad. Producto del aumento del nivel del mar, por ejemplo, las islas enteras y comunidades costeras quedarán sumergidas, afectando millones de personas en el mundo, y en este momento no existe una normativa internacional que dé protección jurídica a las personas migrantes o desplazadas por cambio climático, que suman ya más de 35 millones al año, y que afecta en forma diferenciada a poblaciones históricamente excluidas. El caso del pueblo del archipiélago Kiribatí, ubicado en la parte noroeste del Océano Pacífico, es un ejemplo de eso. Se trata de una serie de islas que se han vuelto inhabitables, ya que la degradación ambiental dificulta la agricultura y el acceso a la tierra, y el suministro de agua dulce se ha contaminado con agua salada. A pesar de que este fenómeno mundial, no existen estándares claros en la materia. Por ejemplo, actualmente existe una negativa de contemplar la posibilidad de aplicar el concepto de refugio de la convicción a esta temática. Y aunque existe una excepción, que es el caso de Ipiotta contra Nueva Zelanda, en el que el Comité de Derechos Humanos señaló la necesidad de tutelar a los migrantes climáticos, este caso está lejos de ser la red. Por esta razón, es necesario adoptar estándares de trato mínimo y protección de derechos humanos, entre estos el acceso al agua potable, que además ya debería ser declarado como un derecho humano fundamental, la obligación y la responsabilidad de proporcionar protección y asistencia humanitaria y sanitaria, asegurar la no discriminación, la libertad y seguridad y acceso a la justicia, así como adoptar acciones para hacer más sencilla una migración con dignidad o una relocalización de desplazados. Desde luego que la jurisprudencia que emita la Corte Interamericana y los nuevos estándares que pueda establecer van a depender de los casos que remita la Comisión y de su marco fáctico, pero definitivamente uno de los nuevos desafíos en materia ambiental que vamos a enfrentar como región es la migración o desplazamiento masivo de personas por razones climáticas y ese vacío jurídico debe resolverse. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata Hernández. Es el turno del candidato César Landa. Adelante. Espero que, perdón, empiece en los cuatro minutos. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Saludo a los organizadores, a las candidatas y candidatos, así como al público asistente. El modelo de los derechos humanos en la región ha ido evolucionando de acuerdo con las transformaciones del Estado de Derecho desde una concepción liberal de protección de los derechos y libertades frente al Estado hasta un rol de participación del Estado para la protección de nuevos derechos como el medio ambiente equilibrado, que la mayoría de las constituciones nacionales las ha ido incorporando y en todo caso de no estar reconocida expresamente, existe consenso en la región para su protección en base al derecho internacional del medio ambiente. Por su parte, la Corte, en su interpretación dinámica, finalista y de buena fe de la Convención sobre la base del Corpus Jury Internacional, desde la creación de Estocolmo, Riojaneiro, Janesburgo, la Carta Social de las Américas, entre otras, y sobre todo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ha establecido ciertos estándares en su jurisprudencia, en el caso de las comunidades indígenas, la Cajon Hat versus Argentina 2020, la comunidad indígena Yaquie Aksa versus Paraguay 2005, el pueblo Saramaca versus Surinam 2007, y sobre todo la opinión constructiva 23-2007, donde las mismas podrían mejorar a través del establecimiento de un estándar general y otro específico. El primer estándar de carácter general que considero tendría por objetivo consolidar y avanzar en la tutela de derechos al medio ambiente de forma ponderada con la implementación de un examen de razonabilidad, coherencia y proporcionalidad. El examen de razonabilidad supone examinar si el reconocimiento del derecho al medio ambiente saludable ya se encuentra reconocido en el derecho interno y, en todo caso, desarrollar los alcances del mismo en lo no previsto, más aún si existe en el Corpus Jury Internacional el Acuerdo de Escazú, que reconoce tres derechos de protección necesarios de incorporación, como el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación ciudadana en los procesos de decisiones en asuntos ambientales y el derecho de acceso a la justicia ambiental. Y por mi parte, considero que debería incorporarse la protección especial a los defensores del medio ambiente. El examen de coherencia demandaría precisar si los actos o medidas que lleven a la declaración de responsabilidad internacional se vinculan directamente con el incumplimiento de obligaciones internacionales que se encuentran en los mandatos constitucionales y o legales, en tanto que son fuentes complementarias del Corpus Jury Internacional Medioambiental. Tercero, el examen de suficiencia para determinar la intensidad del control convencional que sería necesario para llegar a precisar el límite de la incidencia en el proceso de protección del derecho al medio ambiente saludable. El segundo estándar de carácter específico tendría por objetivo aplicar el test de prevención y o precautorio derivados de las obligaciones internacionales específicas en materia del derecho internacional del medio ambiente, en virtud del cual la protección de las víctimas no solo deben ser conseguidos como sujetos de derechos individuales, sino también difusos o colectivos, motivo por el cual se debería aplicar un estándar del daño ambiental conforme al control de prevención y precautorio. El examen de prevención resguarda en caso de peligro de riesgos de daño ambiental en base a un conocimiento cierto de la generación del daño, lo cual permite adoptar medidas para neutralizarlo. Y el examen precautorio es una cautela preventiva frente a indicios de amenaza de riesgo de daño ambiental, pero que se encuentra aún en una incertidumbre científica en la producción del daño ambiental, lo cual exige la adopción de medidas positivas como planes de gestión de riesgos para neutralizar el potencial daño, lo cual seguro demandaría aplicar un test de razonabilidad y de proporcionalidad. Muchas gracias. Muchas gracias candidato Landa. Finalmente es el turno de la candidata Patricia Pérez Goldberg. Adelante. Muchas gracias. Agradezco y valore profundamente la oportunidad de participar en este espacio con ustedes y felicito a cada una de las siete organizaciones convocantes. Ya se han mencionado varios aspectos por parte de mis predecesores en relación a este tema, por lo que en honor al tiempo solamente voy a centrarme en tres puntos, algunos de los cuales también han sido aludidos por ellos. Como elemento de contexto, en primer lugar, la semana pasada justamente el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas con base en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y también de otros antecedentes emitió una resolución en el sentido de reconocer el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible como un derecho humano, instando a los estados a crear capacidades para la protección del medio ambiente en colaboración con otros estados, con organismos de supervisión, con la sociedad civil y también adoptar políticas públicas que hagan posible el disfrute de este derecho. En segundo lugar, la preservación del medio ambiente sano es importante en sí misma, pero también en relación al disfrute de otros derechos humanos conexos, sean estos sustantivos o procedimentales. En este sentido, sin lugar a dudas, quisiera destacar la opinión consultiva 23-17 sobre el medio ambiente, en la cual la corte abordó este tema en profundidad con amplia participación de los estados, de los órganos de la OEA, de organizaciones internacionales, académicas, no gubernamentales y personas de la sociedad civil. Como lo he dicho en otras ocasiones, este mecanismo me parece muy importante por sus efectos y por sus indudables ventajas, porque permite conocer anticipadamente la interpretación de la corte en materia de su competencia, otorgando certeza jurídica y en definitiva coayudando a los estados para que cumplan sus obligaciones internacionales. Creo que esta función consultiva debe ejercerse un concepto preventivo considerando los factores contextuales en que se solicita la opinión y cautelando que el tópico consultado no implique, por ejemplo, un caso contencioso encubierto. En esa opinión consultiva, la corte introdujo estándares vinculados a la aplicación del principio de precaución y también al principio de prevención, en que se expresa la necesidad tanto de regulación de actividades como de supervisión y fiscalización de realización de estudios de impacto ambiental, establecimiento de planes de contingencia para minimizar la posibilidad de daños y también de medidas de mitigación. En tercer lugar, quisiera finalizar mencionando que estos estándares fueron logoplicados en la sentencia de la Cajón Jat contra Argentina, la que, como bien explican Cerqueira, Cabrera y Herencia, es un indudable avance porque en esa sentencia se establecieron reglas más claras de actuación estatal, particularmente con relación al principio de prevención de daños ambientales frente a actos de particulares. Sino también destacable, como apunta Cerqueira, que en relación a las medidas de reparación ordenadas, la Corte haya tomado en cuenta la complejidad del saneamiento de un espacio territorial tan extenso, 400.000 hectáreas, fijando plazos distintos para cada una de las medidas y entregando directrices claras sobre el modo de minimizar la afectación a la población criolla que estaba situada en territorio indígena. Creo que hay espacio, me parece, para avanzar, por ejemplo, hacia estándares más específicos que brinden certeza sobre los elementos que el Estado debe tener en cuenta al momento de realizar el test de proporcionalidad entre él o los derechos afectados y el interés que se invoca. Así, por ejemplo, en el caso Hatton contra el Reino Unido, que es el relativo a las molestias ocasionadas por el aeropuerto de Heathrow, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la metodología utilizada por el gobierno, la metodología de evaluación utilizada por el gobierno en ese caso había sido adecuada, que había incluido consultas, limitaciones horarias y otras medidas, no vulnerando el convenio, a diferencia de lo que ocurrió en el caso de Heathrow donde se le reprochó justamente al Parlamento Inglés no haber tomado en consideración otros elementos para evaluar esta ponderación. Por último, pienso que sería importante que la OEA y sus órganos, incluidos los organismos de derechos humanos, siguieran avanzando en estas materias teniendo especialmente en cuenta el impacto diferenciado y más profundo de la afectación del medioambiente y los fenómenos más globales de cambio climático y sobre todo este efecto en relación a los grupos más vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias candidata Pérez Goldberg y en general a todas y todos por sus respuestas. Vamos a pasar ahora a la pregunta número dos que será moderada por nuestro colega Francisco Quintana de CEGIP. Gracias, Úrsula. Es un gusto poder dialogar con ustedes en este evento tan importante. Les recuerdo que el orden de presentación para esta ronda será Patricia Pérez Goldberg, César Landa, Nancy Hernández, Verónica Gómez y Rodrigo Mudrovich. La labor que realiza la Corte Interamericana para monitorear y asegurar el cumplimiento de sus sentencias es de suma importancia para la efectiva realización de la reparación a las víctimas e implementación de medidas de no repetición. La Corte ha venido por tanto realizando importantes esfuerzos para fortalecer el cumplimiento de sus decisiones tales como llevar a cabo audiencias de supervisión, involucrar opiniones expertas a través de amicus curia, en esta etapa la creación de un equipo especializado abocado al tema y en algunas ocasiones la realización de visitas de verificación in situ. La pregunta es ¿cómo considera usted que se podría avanzar en asegurar la implementación de las decisiones de la Corte por parte de los estados? ¿Propondría alguna modificación para mejorar el efecto útil o la efectividad de las decisiones de la Corte? Le doy la palabra a la doctora Pérez Goldberg. Adelante. Muchas gracias. Bueno, la temática del cumplimiento podría considerarse realmente como el talón de Aquiles no solamente del sistema regional sino también de otros sistemas de protección de derechos humanos. Si revisamos el informe anual del año 2020 de la Corte hay hoy día 237 casos que están en fase de cumplimiento y por lo tanto hay 1.231 medidas que están en etapa de supervisión. Es claro que el ámbito de reparaciones y el ámbito de los remedios representa una amplia diversidad por lo tanto la pregunta que creo que hay que formularse es que ¿cómo hacemos mayores esfuerzos para poder mejorar los niveles de cumplimiento de las decisiones de la Corte? Lo primero me parece que es destacar los esfuerzos que han hecho ya algunos estados para avanzar en la creación de mecanismos de implementación de cumplimiento que faciliten la coordinación intersectorial y también consideren la participación de las víctimas y de sus representantes en esta fase. Como es sabido algunos estados a través de normas de diversa jerarquía contemplan sistemas de coordinación para el cumplimiento de sentencias como lo han hecho por ejemplo México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. La regulación mexicana por ejemplo contempla la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil sean oídas en este proceso. En el caso Norín Catrimán contra Chile en que el Pleno de la Corte Suprema acordó declarar que los fallos condenatorios dictados en contra de las víctimas en ese caso habían perdido los efectos que les eran propios dicho tribunal hizo ver que la inexistencia de mecanismos que establezcan los pasos a seguir para cumplir las sentencias condenatorias no justifican su incumplimiento imponiendo por lo tanto el deber de identificar una viduña que permita satisfacer el ordenado. Por su parte en el caso cumplido lo relativo al efecto de la ineficacia general de las leyes de autoamnistía la sentencia en ese caso tuvo un eco importante de los operadores de justicia lo que dio lugar a investigaciones a procesos penales y a condenas en contra de los autores de violaciones a los derechos humanos ocurridos en el Perú entre los años ochenta y dos mil. Además es interesante notar que en ese caso la Corte en vez de ordenar una reparación específica fijó parámetros conforme a los cuales los tribunales peruanos debían revisar el indulto delgado a Fujimori conforme a los estándares internacionales lo que se conoce como la doctrina de la deferencia limitada. Con todo sabido es que en términos globales existen dificultades no menores especialmente para el cumplimiento de medidas que tengan que ver con acciones de investigación y sanción de los responsables de violación de los derechos humanos pero en todo caso me parece que no basta con la existencia de mecanismos es necesaria una voluntad política de cumplimiento de las obligaciones internacionales de los estados en esta materia esa voluntad se expresa a través del diálogo por medio del cual se construye la confianza entre los actores involucrados incluyendo la sociedad civil solamente así se cultiva y se fortalece una genuina cultura de cumplimiento en cuanto a la labor de la corte esta requiere sin duda recursos para continuar desarrollando su labor de supervisión creo que una buena práctica que se generó durante la pandemia y que valdría la pena conservar es que se puedan realizar por vía telemática las audiencias de supervisión de cumplimiento por estado lo que permite la participación de un mayor número de personas sin necesidad de desplazamiento por otra parte también me parece interesante que cuando cesen las restricciones de movilidad se podría por ejemplo comisionar por parte de la corte a dos jueces y a personal de la secretaría para el desarrollo de las audiencias de supervisión en situ de manera tal de fomentar de fomentar la generación colaborativa de avances con participación de actores locales lo que además de acercar a la corte el conocimiento y la realidad de los países permitiría también ahorrar recursos muchas gracias muchísimas gracias daría entonces la palabra al doctor Landa por cuatro minutos muchas gracias la eficacia vinculante de todos los extremos de las sentencias de la corte demanda de un diagnóstico especializado para conocer las causas de las demoras en el cumplimiento in toto de las sentencias dado que unos casos podría tratarse de la inacción del estado debido a razones de fondo como no asumir su responsabilidad directo o indirectamente o razones operativas como la falta de normas o procedimientos para su cumplimiento o ambas para el primer caso habría que señalar que las sentencias de la corte no se fundan en una fuerza coercitiva internacional sino dialógica que encuentra su carácter vinculante en los argumentos jurídicos expresados con coherencia interna lógica argumentativa y coherencia externa fundamentos normativos que demuestren que hay buenas razones para proteger desde ya a la víctima y condenar a un estado sin perjuicio de ello las sentencias no solo deben resolver y condenar a un estado sino merituar los alcances de las sentencias para proteger a la víctima de forma efectiva esto quiere decir que el efecto útil de las sentencias demanda distinguir en la supervisión del cumplimiento de las mismas las medidas de reparación dispuestas que no se cumplen adecuada y oportunamente como la siguiente primero los casos de medidas de reparación en los cuales los estados pagan las indemnizaciones patrimoniales pero en cambio no se llega a cumplir las medidas de no repetición en el extremo y culminar los procesos de investigación y sanción judicial a los presuntos responsables para lo cual cabe señalar que la ejecución de las sentencias constituye una obligación de resultado para el estado y de una obligación de comportamiento en un plazo razonable en razón de la materia violaciones muy graves o grave y en razón de las personas grupos vulnerables que constituyen categorías sospechosas de afectación de sus derechos de modo que los plazos razonables en la duración de un proceso deben considerarse en los criterios para asegurar no sólo la validez sino también la eficacia de las sentencias es decir que no se debe revictimizar a la víctima con las dilaciones judiciales indebidas motivo por el cual deben ser identificados con claridad los procesos internos ordinarios y constitucionales los cuales deberían incorporar un recurso de convencionalidad para que las víctimas puedan exigir judicialmente el cumplimiento in toto de la sentencia segundo los casos de las medidas de no repetición en los cuales los estados condenados deben modificar su legislación o incluso su constitución la corte no sólo debe disponer la inconvencionalidad de una norma sino también acompañar al estado en lo que corresponda en las labores propias de adecuación de su orden jurídico interno con arreglo de los procedimientos constitucionales y legales para adoptar las disposiciones normativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades consagrados en la convención por los cuales un estado haya sido condenado conforme a los artículos 1 y 2 de la convención para lo cual se debería elaborar una escala temporal del incumplimiento parcial o total por países diferenciados de menor o mayor complejidad del caso como realizar una reforma administrativa legal o constitucional para que las medidas de no repetición dispuestas se adapten a las necesidades y posibilidades objetivas de su cumplimiento que mejore el efecto útil de las sentencias tercero los casos que se enfoquen en países con mayor retraso en el cumplimiento de las medidas de restitución satisfacción rehabilitación deberían ser objeto de un plan especial de control y monitoreo en razón de las materias por cuanto si bien todos los derechos de las víctimas son importantes de reparar distinto es un caso en razón de la materia como la ejecución extrajudicial o violación o una reposición laboral o pago de vengados finalmente sería necesario fortalecer las audiencias de supervisión periódicas de forma virtual sin perjuicio de monitorear y acompañar las instituciones del estado encargadas de su cumplimiento así como involucrar a más defensorías del pueblo promover los observatorios del sistema interamericano y motivar a las academias nacionales para que contribuyan al debate y la eficidad de las decisiones de la corte muchas gracias gracias tiene la palabra la doctora Hernández si muchas gracias bueno según lo establecen los artículos 67 y 68 de la convención americana los estados se comprometen a cumplir las decisiones de la corte en todo caso que sean partes las cuales además como sabemos son definitivas e inapelables de tal forma que la obligación de cumplir las sentencias de la corte interamericana de derechos humanos corresponde a un principio básico de derecho internacional según el cual los estados deben acatar sus obligaciones convencionales internacionales de buena fe entre los cuales está el deber de asegurar el cumplimiento íntegro de las sentencias sin embargo la realidad nos demuestra que persisten importantes desafíos en este campo pues son aproximadamente 240 casos que continúan en supervisión lo que significa aproximadamente más de 1231 medidas de reparación como es sabido las medidas de reparación dictadas por la corte superan las cuestiones de índole indemnizatorio lo que amerita consolidar líneas de acción para asegurar y agilizar su implementación sobre todo aquellas que son más complejas e innovadoras lejos de ver esta característica como algo negativo del sistema ello obliga a redoblar esfuerzos en el diálogo interactivo entre la corte interamericana y los estados para que estos a su vez puedan brindar la información adecuada cuando se lo requiera y avancen en el cumplimiento de las sentencias como ya señalaba otras oportunidades creo en una justicia más presente y participativa por eso estoy a favor del fortalecimiento de la práctica de supervisión conjunta que se ha venido desarrollando con audiencias y visitas in situ así como la práctica de ordenar y agrupar varias sentencias de un mismo estado en cada una de esas visitas estas acciones según datos oficiales brindados por la corte en su último informe anual han tenido un impacto positivo en los diferentes actores relacionados con su cumplimiento mejorándose además la posibilidad de diálogo entre los diferentes representantes de los distintos casos y en la participación más dinámica de los funcionarios estatales que a nivel interno le corresponde en las reparaciones un aporte adicional que se puede incorporar es la creación de una metodología que estandarice los criterios para supervisión de casos como mencionaba entonces que se puede incorporar a los estados por ejemplo el año 49 resoluciones de supervisión de cerca de 237 casos es decir apenas más o menos un 20% únicamente de tal forma que la estandarización en la metodología de supervisión nos puede dar unos mayores indicadores y también mayor transparencia y equidad en el trato de los estados muchas gracias muchas gracias tiene la palabra la doctora Verónica Gómez y las traductoras nos solicitan si pueden hablar un poquito más despacio muchas gracias doctora Gómez muchas gracias Francisco las decisiones de la corte interamericana se han caracterizado por su enfoque integral en materia de reparación del daño material y no material y en particular en materia de no repetición en el ejercicio de su jurisdicción contenciosa este enfoque reparatorio de hecho separa la corte interamericana de otros órganos de tratado o tribunales internacionales que elaboran en el área de la protección internacional de los derechos humanos y se han materializado en importantes importantes contribuciones al desarrollo del derecho internacional esto ha llevado a que la corte demuestre su comprensión del impacto de las violaciones a los derechos humanos en la región pero también la ha llevado a navegar las dificultades en la implementación de decisiones que en esencia se topan con obstáculos en muchos casos similares a los que encontraron las autoridades judiciales a nivel interno antes de que la causa fuera elevada al sistema interamericano como muy bien plantea la pregunta con base a su experiencia la corte a través de su historia y de forma progresiva ha adoptado agregado o desarrollado herramientas destinadas a dar seguimiento a sus decisiones esta progresión ha sido creo yo muy positiva también demuestra un gran aporte que ha hecho la corte se mencionó una palabra la mencionó el profesor Landa dialógico es muy importante en el proceso de seguimiento y de cumplimiento con participación del estado y de las víctimas en el caso creo que es esencial no dar por sentada la vigencia de estas herramientas sino respaldarlas y profundizarlas pero también reconocer los esfuerzos de los estados junto que debe estar acompañado de la participación de las víctimas y otros actores otros actores a nivel nacional y regional para generar mecanismos de cumplimiento y aquí hay muchas buenas prácticas para intercambiar entre los estados de nuestra región enfoques legislativos enfoques institucionales enfoques interinstitucionales porque las violaciones son complejas y involucran el accionar de distintos órganos estatales y también enfoques federales tan importantes para algunos de los estados de la región muchos de los casos que encuentran obstáculos en el cumplimiento en algunos casos son estados federales donde hay dificultades en el diálogo a nivel interno mi mensaje es el de continuar fortaleciendo las importantes herramientas que ha desarrollado la corte interamericana y reforzar también este intercambio de buenas prácticas entre los distintos actores de la región también con el apoyo de los órganos políticos de la organización como sabemos ese es un apoyo que cuentan con el que cuentan algunos otros órganos de tratados y es importante traer a toda nuestra comunidad interamericana para lograr el cumplimiento de las sentencias de la corte muchas gracias gracias y finalmente el doctor Mubrovich muchas gracias gracias en primer lugar me gustaría darle la enhorabuena a nuestros a mis colegas candidatos porque creo que son preocupaciones muy válidas como la la idea de que tenemos ahí un punto débil en la corte que iría exigir a la vez una voluntad dialógica para que sea solución y creo que esto es la realidad nosotros registramos más de 200 casos que están en etapa de cumplir sentencia y que es lo que esto demuestra que aún que la corte tenga la iniciativa de alta relevancia para implementar sus decisiones existe espacio en lo que se refiere a la eficacia para que avancemos y el artículo 60 hidro 23 reserva la corte no solamente la misión de interpretar pero va más allá de ello por eso creo que asegurar la implementación integral de sus decisiones tiene que ser prioridad en los tribunales en mi opinión según lo que se dijo antes de mí hay doble perspectiva en primer lugar yo diría que es rol de la corte interamericana fomentar la búsqueda de soluciones amigables que eso está presente en el reglamento siempre por supuesto respetando al núcleo irredutible de los derechos humanos y entonces dentro de una petición en el sistema interamericano abarca amplia posibilidad pero la celebración de acuerdos aún está rezagada en el tribunal y entonces nosotros sabemos por ejemplo el ejemplo Costa Rica 2016 el importante rol desarrollado por la corte en aquel caso específico más allá de los hechos antes del juicio otra posibilidad es la celebración de acuerdos entre las partes en Brasil por ejemplo hubo un caso reciente que se operó por medio de un acuerdo de cumplimiento de sentencia en ese sentido creo que una vez resguardada la imparcialidad salvaguardando la imparcialidad y los derechos humanos la corte sí que puede auxiliar ayudar en la composición entre las partes creando directrices y procedimientos claros que puedan orientar en la celebración de acuerdos a lo largo de las distintas etapas procesuales y creo que también por otra parte que esto también exige acercar la corte a la realidad de los distintos estados y de los poderes públicos las decisiones de la corte no se están limitadas a la reparación de las víctimas pero también abarca un abordaje más extenso porque no es raro que las sentencias impongan modificaciones buscando combate a las causas estructurales de las violaciones de derechos humanos para que estas medidas comprueben su eficacia es importante que haya contactos entre la corte las autoridades nacionales y las víctimas más que inspeccionar y monitoreo lo que el proceso exige es un intercambio constante con los organismos formuladores de leyes para cumplir con ese objetivo es clave acercar los tribunales a todas las esferas de tomas de decisión muchas gracias muchas gracias a todos pasamos entonces a la pregunta número 3 que será moderada por nuestra colega Liliana Gamboa del Open Society Justice Initiative muchas gracias Francisco quiero comenzar reiterando un cordial saludo y nuestro agradecimiento a las personas candidatas por acompañarnos esta tarde el orden de presentación para esta ronda es el siguiente comenzará la doctora Hernández luego el doctor Rodrigo Mudrovich la doctora Verónica Gómez la doctora Patricia Pérez y finalizará el doctor César Landa con esto procedo a elaborar la pregunta sabemos que existe la necesidad constante de mejorar la difusión y el conocimiento de las decisiones y los estándares de la corte IDH entonces ¿cuál cree usted que debería ser el papel de la corte en este sentido? ¿cómo mejoraría el rol que éste ha jugado que ésta ha jugado hasta el momento en la difusión de su jurisprudencia y finalmente ¿qué sucede qué sugeriría para llegar a nuevas y mayores audiencias? Con esto le doy la palabra a la doctora Nancy Hernández Muchas gracias doña Liliana por su pregunta la corte interamericana cuenta con una plataforma de comunicación muy completa que ha ido mejorando con los años y que permite tener en tiempo real acceso a las audiencias nuevas sentencias y resoluciones que se dictan así como también a las actividades académicas por medio de todas las plataformas tecnológicas y desde luego también es destacable el rol de difusión por medio de esos cuadernillos de jurisprudencia el tesauro infografías sistemas de búsqueda de jurisprudencia difusión de cursos entre otros siempre en procura de lograr una mayor difusión creo que hay que enfocarse con mayor intensidad en los jóvenes y poblaciones metanotradicionales como público no especializado y también en las asambleas legislativas y poderes ejecutivos creo que hay que salir un poquito más de nuestra burbuja ya que en el sistema interamericano siempre tenemos hablarnos entre los mismos en palabras del famoso juez norteamericano Lerner Hunt la libertad vive si se encuentra en el corazón de las personas cuando muere allí no hay constitución ni tribunal que pueda salvarlo entonces no hay que olvidar que una población educada en sus derechos es el mejor aliado de la defensa de la libertad y los derechos humanos así mismo hay que aprovechar más el rol de las universidades y las escuelas judiciales impartiendo cursos libras cátedras y capacitaciones por medio de convenios por las universidades y poderes judiciales de todos los países que pertenecen a la OEA en particular los del sistema del common law pero tal vez lo que le haría mayor justicia al control de convencionalidad y a la difusión de la jurisprudencia es que el operador jurídico de cada sistema judicial en su buscador nacional con un solo clic le salga de una vez con la jurisprudencia interna la jurisprudencia de la corte en forma integrada por TEM en el año 2019 propuse a la corte suprema de justicia un proyecto de integración de la jurisprudencia con la corte interamericana al buscador de sentencias Nexus que es el que usan todos los operadores jurídicos para la búsqueda de jurisprudencia luego de una adaptación por problemas de formato se van a incorporar las resoluciones por medio de una ficha resumen con el link inserto en ella que cumpla la misma función este proyecto estará listo a finales del mes de mayo creo que debe buscarse la forma de formalizar este tipo de iniciativas por medio de convenios con cada poder judicial del sistema interamericano para que dentro de sus sistemas nacionales incorpore la jurisprudencia a la corte desde sus propias plataformas informáticas desde luego la corte suprema de justicia de costa rica pone a disposición de cualquier otra corte u organización este sistema por si desean utilizarlo una vez que esté finalizado muchas gracias muchísimas gracias doctor hernández doctor rodrigo modrovitz tiene la palabra obrigado desde inicio de mi campaña desde el principio de mi campaña una preocupación que siempre he dejado clara es la reducida presencia de la corte interamericana de derechos humanos en determinados países o regiones de nuestro continente como consecuencia además del número más bajo de casos presentados este alejamiento nos trae un déficit de la misma jurisprudencia en la corte interamericana de derechos humanos creo que hay un largo camino que recurrir y hay opciones para que la corte se haga más relevante en distintos países de las américas y sobre todo en el caribe los estados de nuestro hemisferio se marcan por una amplia diversidad de culturas y sistemas jurídicos y esa diversidad acarrea que cada estado tenga sus propios retos que enfrentar y solventar la superación de estos retos creo yo que abarca dos líneas principales de acción la primera de ellas es la adopción de políticas para acercar la corte a la realidad de los estados hacer que el sistema interamericano sea más presente hará con que sea más concreto que tenga más que haga más hincapié en las obligaciones internacionales creo por lo tanto que la corte interamericana de derechos humanos tiene que promocionar más frecuentemente la celebración de convenios cooperación con autoridades locales y universidades además también de la realización de cursos en los distintos países y también sesiones extraordinarias actividades fuera de la sed de la corte y además la promoción de otros programas de intercambio con las universidades de las Américas un ejemplo importante son los cursos del sistema interamericano de derechos humanos promocionados por la corte en algunos países y creo que sería interesante que estos cursos alcanzaran países donde la corte está menos presente la segunda línea sería diseminar la cultura de la corte creo que es necesario que la administración pública abogados y magistrados estén realmente alineados para la búsqueda de sus derechos internos entonces la corte tiene que buscar y establecer canales con las autoridades judiciales de los países que están bajo esta jurisdicción es un modo de diseminar esta práctica pero va más allá es un modo de otorgar respeto al trabajo del sistema interamericano no se puede no podemos limitarnos a su actuación directa la eficacia de los estándares sólo existe en comparación con parámetros de los países por ello creo que todas las medidas que acabo de mencionar serán un esfuerzo para que la corte sea más acogida por los países y pueda defender mejor a las víctimas en situación vulnerable creo que aún le falta madurez a nuestro sistema muchas gracias tiene la palabra en estos momentos la doctora Verónica Gómez adelante muchas gracias Liliana como todos sabemos la autoridad de los tribunales internacionales y en particular de los tribunales en derechos humanos depende de su legitimidad frente a las víctimas la sociedad civil las instituciones nacionales de derechos humanos y por supuesto los estados sujetos a su jurisdicción esto requiere de especial atención a la transparencia en los procedimientos obviamente la evaluación de la prueba las labores de verificación la claridad la serenidad la oportunidad de los pronunciamientos la supervisión como hablamos antes pero en especial de la comunicación la mejora en la comunicación de la corte interamericana requiere de contribuciones genuinas al fortalecimiento institucional desde las labores de promoción de estándares en América Latina hasta las mismas labores de promoción en los países del Caribe angloparlante en Haití en Surinam la corte a través de los años ha desarrollado una activa labor una labor silenciosa se mencionó el desarrollo de su página web paso a paso a través de los años el desarrollo de herramientas como TEMIS de las audiencias de sus cuadernillos la corte con los recursos disponibles ha desarrollado herramientas para mejorar la comunicación pero este desarrollo requiere de mayor apoyo no solamente por parte de la organización sino también por parte de los países de la región y de nuestra comunidad interamericana está claro que en primer término es esencial asegurar la accesibilidad de las sentencias no solamente en idioma español sino en los demás idiomas de trabajo y en los otros idiomas oficiales de la organización y en los idiomas no oficiales que también se hablan en nuestra región esto es esencial yo diría también que es relevante pensar en estrategias para acentuar la comunicación oral de las sentencias por los medios de comunicación hoy en día contamos con herramientas de ese tipo se han usado en el pasado con relación a la promoción de los derechos humanos y quizás podemos encontrar formas de llegar a distintas poblaciones utilizando otros idiomas llegando a toda nuestra comunidad interamericana mediante nuevas tecnologías y otros medios de comunicación accesibles en lugares también remotos de nuestro continente luego la educación en derechos humanos por la cual hemos trabajado durante tantos años que está tan bien establecida en algunas jurisdicciones pero que aún requiere de atención en muchas otras tanto a través de las escuelas de derecho como a través de las escuelas judiciales y luego algo que ya se mencionó pero que es muy importante que es la promoción del control de convencionalidad a través del conocimiento de los estándares de la corte interamericana para los distintos niveles de acción tanto dentro del poder judicial como en las instituciones nacionales de derechos humanos como a nivel administrativo como lo ha ido desarrollando la corte en su jurisprudencia muchas gracias muchas gracias doctora Gómez doctora Patricia Pérez tiene la palabra muchas gracias Liliana me parece necesario tal como lo han también mencionado los demás candidatos y candidatas celebrar y destacar la labor de difusión que realiza la corte de su trabajo la que a mi juicio es puesta a disposición de una forma accesible en primer lugar su sitio web que está en español y en inglés cubre toda la actividad de la corte cuenta con contenidos audiovisuales subtitulados y audio guías para personas en situación de discapacidad cosa que no es frecuente normalmente de ver y acá hay un esfuerzo importante por promover esta accesibilidad también dentro del sitio está el link al sitio web de tres cortes donde se pone a disposición el informe jurisprudencial conjunto del año 2019 lo segundo por cierto y tal como se ha destacado antes las capacitaciones tanto operadores directos del sistema de justicia como jueces fiscales defensores funcionarios de las procuradurías de derechos humanos como también a periodistas y a personas no abogadas los cuadernillos de jurisprudencia la actualización el digesto que recoge todos los pronunciamientos de la corte respecto a cada artículo de la convención los convenios de colaboración con universidades y con otros organismos el centro de información de COVID y de derechos humanos que fue muy oportunamente introducido dentro del sitio web y siempre actualizado el buen uso de las redes sociales que contiene comunicados de prensa información sobre oportunidades de capacitación avances en materia de cumplimiento infografías con resumen de casos podcast y links aforos y seminarios realmente la corte en ese sentido ha hecho un trabajo que es infatigable para profundizar en estas líneas de accesibilidad creo que sí sería importante por ejemplo y también se ha mencionado lograr que todas las sentencias y las resoluciones de la corte estén disponibles al menos en todos los idiomas oficiales de la OEA esto me parece clave si queremos que los destinatarios de las decisiones de la corte las hagan propias es indispensable que estén en sus respectivos idiomas esto es una precondición del diálogo y de la interamericanización de los estándares que están deseadas esto por supuesto se conecta con el objetivo más amplio de la universalización del sistema hoy justamente se anunció por la corte la traducción de 27 sentencias de una opinión consultiva al inglés lo cual sin duda es un elemento a destacar lo segundo es que las sentencias sean más breves y estén redactadas en un lenguaje claro sin que ello implique sacrificar rigor jurídico insisto en eso porque además de facilitar la traducción es importante sobre todo pensando en que las sentencias van enfocadas normalmente a hacia grupos vulnerables a personas que están en situaciones de vulnerabilidad esto es congruente con las 100 reglas de Brasilia adoptadas por la Combre Puguesel Iberoamericana que justamente se focaliza en que las personas en condición de vulnerabilidad tienen el derecho de entender y de ser entendidas y por tanto señala específicamente la regla 60 que es las resoluciones judiciales se emplearán en términos sencillos y construcciones sintácticas simples o sencillas sin perjuicio a su rigor técnico lo tercero es que las capacitaciones se abran también a otros servidores públicos cuya acción o inacción puede comprometer la responsabilidad internacional de los estados no solamente a los operadores de justicia tradicionales sino también a los funcionarios de las instituciones penitenciarias a los funcionarios educacionales de cuerpos policiales de establecimientos de salud a fiscalizadores del cumplimiento de obligaciones de seguridad laboral y social entre otros no olvidemos que el estado actúa a través de personas y es clave de dotarlas de los conocimientos necesarios para desarrollar su labor con una perspectiva de derechos humanos también deben abrirse capacitaciones a la sociedad civil en distintos formatos conversatorios seminarios u otros y también que la corte en convenio con universidades u otras instituciones hiciera algunos estudios respecto a aquellas medidas de reparación que resultan más efectivas para la protección de los derechos estas buenas prácticas podrían compartirse con otros operadores domésticos mediante la capacitación para lograr un mejor cumplimiento muchas gracias muchas gracias doctora Pérez doctor César Landa tiene la palabra muchas gracias en una sociedad democrática las sentencias opiniones consultivas e incluso las medidas provisionales tienen un efecto jurídico porque no solo resuelven controversias entre las partes sino que sin perjuicio de la reyudicata que vincula directamente a un estado la res interpretata tiene efectos interpretativos como para que a los demás estados la corte les ponga a su conocimiento sus decisiones asimismo sería deseable que la corte cuente con fondos que permitan dar cuenta de las mismas mediante notas de prensa en los diarios oficiales de todos los países del sistema y otro lado como las sentencias no solo son decisiones a cumplir para las partes sino que como las opiniones consultivas tienen un efecto interpretativo que irradia a todos los ciudadanos del sistema la corte debería desarrollar un efecto pedagógico con los operadores nacionales de los sistemas jurídicos de sus decisiones mediante la difusión virtual de forma resumida de las sentencias en formatos de vídeos cortos los mismos que deberían ser no solo en castellano sino también en portugués francés e inglés pensando en las poblaciones del Caribe otra forma de promover los derechos humanos es con las futuras generaciones en una suerte de un pacto intergeneracional auspiciando los MUTCOR sobre la casuística convencional para que sean estudiadas y aprendidas por los estudiantes universitarios con el apoyo tanto de especialistas en la preparación como en la evaluación de los casos como también con el apoyo de los influencers en cuanto a que las audiencias públicas de la corte sean virtuales o presenciales en San José o de forma descentralizada como se ha venido desarrollando prioritariamente a la pandemia podría tener un mayor alcance en la difusión y convocatoria mediante el uso intensivo de las redes sociales mediante la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil de los países miembros y también con el apoyo muy importante en la juventud de los influencers la corte debería ampliar la suscripción de los convenios con la cooperación internacional y las organizaciones internacionales como la UNESCO que dirige varios proyectos de educación en valores orientados a la infancia con la finalidad de incorporar material de enseñanza en derechos humanos en el sistema educativo sea del caso formal o informal también se debería ampliar las campañas de capacitación a periodistas medios de la región para la difusión de las sentencias de la corte la sociedad digital exige también desarrollar un aplicativo en el que se pueda registrar no solamente la jurisprudencia sistematizada sino las opiniones consultivas y las medidas provisionales de forma sumida que remita con hipervínculo a las resoluciones directamente vinculadas de modo tal que se pueda avanzar en que el buscador de la corte desarrollando un tesauro que clasifique las sentencias y medidas provisionales y las opiniones consultivas en función de los derechos humanos protegidos a partir de subcategorías que se creen por ejemplo antecedentes concepto contenido alcances límites así como también por población mujeres niñas niños y adolescentes sobre criterios también procesales que permitan el acceso a la jurisdicción en temas de legitimidad procesal activa y pasiva duración del proceso todos los datos quedarían registrados de forma que puedan ser recuperados automatizadamente de forma subillada para que se pueda acceder de forma sintética al conocimiento de las mismas y de ser el caso acceder a sus medidas dispuestas es decir se trata de darle movimiento a la vasta información para que la persona interactúe y con dicha información además se contribuiría con el medio ambiente al reducir los valiosos compendios y volúmenes de sentencia en papel que a veces también se produce muchas gracias muchas gracias doctor Landa y en general a todas y todos por sus respuestas pasamos con esto entonces a la pregunta número 4 que será moderada por nuestra colega Gina Romero de Red Lab muchas gracias muchas gracias Liliana estimados y estimados candidatos muy buenas tardes a continuación con las preguntas ahora continuamos con las preguntas que el público formuló al momento de registrarse de esas preguntas hemos seleccionado dos que son representativas de los temas más recurrentes que se plantearon en las preguntas recibidas al final del evento les haremos llegar a todas las personas candidatas el listado completo con las preguntas formuladas por el público tal y como han sido recibidas por las organizaciones convocantes cada persona candidata podrá contestar una o las dos preguntas dentro de un tiempo máximo de cinco minutos con el mismo procedimiento del conteo del reloj en este tiempo pueden también incluir cualquier reflexión final que deseen compartir con el público para este bloque el orden de intervención es el siguiente primero César Landa segundo Patricia Pérez tercero Verónica Gómez cuarto Rodrigo Mudrovich quinto Nancy Hernández las dos preguntas que hemos seleccionado son las siguientes la primera a nivel del sistema interamericano cuáles son los desafíos que se tienen respecto de los DESCA y en qué sentido debería avanzar la jurisprudencia actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la segunda en su opinión cuáles son los principales retos que tiene la Corte y qué propuestas tiene para superarlos entonces de acuerdo con estas dos preguntas y el orden de intervención le paso la palabra para empezar al candidato César Landa muchas gracias por las preguntas considero que los derechos humanos no deben ser solamente concebidos como derechos civiles y políticos en la medida que si bien han sido originalmente derechos de oposición frente al Estado que afectaban en dictaduras y también en democracia los derechos clásicos pues es inescindible que la persona humana tiene una dimensión digamos universal en la parte no solamente civil política sino también social y económica más aún estos permiten muchas veces el desarrollo de los derechos civiles y políticos por eso ya los filósofos han señalado primum vivere de indes filosofares en esa lógica el artículo 26 de la Convención Americana que plantea el desarrollo progresivo ha sido un artículo que ha estado latente y que se ha comentado activar en las últimas décadas de manera progresiva de entender primero que los derechos humanos también pueden ser derechos colectivos y que precisamente frente a grupos poblacionales que han sido históricamente discriminados hay que reconocer como ocurre en el caso de las poblaciones indígenas u otras categorías que han sido discriminadas históricamente o sistemáticamente reconocer entonces que los derechos a la educación a la salud a la alimentación desde ya o también el derecho al medio ambiente constituyen el derecho al trabajo desde ya elementos importantes que permiten hacer una vida humana digna de derechos sociales económicos culturales y ambientales con los derechos civiles y políticos y en ese sentido creo que el avance que viene realizando la corte interamericana paso a paso en una interpretación finalista dinámica y abierta ha generado ciertamente fronteras y debates incluso con algunos estados por cuanto esto tiene también no solamente una materia de legitimidad sino también de justiciabilidad un tema de carácter presupuestal en muchos casos de los cuales muchas veces los estados claro se sienten que pueden tener decisiones con una carga no solamente de reparación individual sino también una carga de carácter estructural pero creo que la ponderación en el desarrollo de estos derechos que son progresivos y no regresivos permitirán que la corte interamericana siga firmando en los nuevos derechos que también a nivel del contexto no solamente regional sino internacional se van sumando como el derecho a la alimentación por ejemplo o una vivienda digna y ese complejo de derechos no significa que las utopías humanas y válidas del mundo queden solamente reducidas a un diseño jurisprudencial sino también que tiene que afincarse a las realidades en este diálogo entre los estados y con el apoyo y la supervisión y el apoyo y gestión que la corte pueda llevar a cabo cuando resuelva estos casos que tienen un impacto no solamente individual sino de políticas públicas sin exagerar definitivamente en cuanto a los retos de la corte creo que la pandemia ha puesto en evidencia en los estados la sociedad la crisis del modelo muchas veces jurídico de que con las decisiones legales se puede aportar en la mejora de los desafíos que presenta la corte pero si en la medida que haya un planeamiento de mediano y largo plazo donde hay un diseño de las políticas jurisdiccionales a las cuales la corte puede ir llegando y planificando porque los retos de la corte no solamente son de orden funcional procesal y cuantitativo sino también cualitativos de cuáles son las líneas jurisprudenciales por las cuales va a avanzar una de ellas son los derechos económicos y sociales hoy que en América Latina acontece no solamente problemas de la salud sino también en temas de carácter democracias que debaten en torno a políticas públicas la opinión consultiva de no reelección por ejemplo inmediata de candidatos son nuevos filones en torno a los cuales la corte debería ir desarrollando yo creo que un conjunto de pensamientos cual sintag que se prepare para efectos tener las categorías y tener los instrumentos de análisis de resolución cuando vayan llegando los grandes problemas que los estados por el principio de subsidiaria remitan en los casos individuales o colectivos a la corte y en ese sentido la corte creo que debería tener entonces la oportunidad de convertirse a través de sus jueces y los renovados en ser ciudadanos con toga es decir pensar siempre los jueces a pie el derecho las necesidades las ilusiones de la población y a través de las normas convencionales y jurídicas resolver estas causas para el bien de toda nuestra región muchas gracias al candidato holanda me han solicitado repetir las preguntas entonces lo voy a hacer en este momento la primera a nivel del sistema interamericano cuáles son los desafíos que se tienen respecto de los DESCA y en qué sentido debería avanzar la jurisprudencia actual de la corte interamericana de derechos humanos y la segunda en su opinión cuáles son los principales retos que tiene la corte y qué propuestas tiene para superarlos ahora le doy el paso a la candidata Patricia Pérez muchas gracias Gina quisiera partir señalando que el sistema en su conjunto tiene muchos desafíos sin lugar a duda el establecimiento está en las redes más específicas en materia de ARESCA uno de ellos también por cierto temas como el rezago procesal que puede reducirlo puede trabajar en forma más coordinada también con la comisión existen múltiples desafíos en el cual me gustaría detenerme tal vez con un poco mayor de extensión que es el desafío de la universalización porque cualquier esfuerzo que finalmente se emprenda va a quedar trunco si en el fondo prácticamente más de un tercio de los países que conforman la OEA no han suscrito no son parte de la convención americana y eso es una debilidad no menor porque significa que entonces me parece que más allá por supuesto que es importante la ratificación y esta ratificación hay que preguntarse por qué no se produce y por eso es que yo lo conecto nuevamente con la con la característica que todos hemos observado que ha sido puesta de relieve de que muchos países que justamente no han ratificado la competencia de la corte son los países del caribe anglófono entonces hay que preguntarse por qué existe esta distancia o esta división que impide que la jurisdicción de la corte llegue a esos países y por eso es que me parece muy importante poder acercar a estos países en primer lugar como señalaba antes a través de la traducción de las sentencias a través de la capacitación a través de sentencias también más breves que permitan una traducción que sea también más inmediata y todo esto por supuesto manteniendo el mismo riesgo jurídico también me enteré capacitaciones acá creo que y también se dijo anteriormente hay una brecha importante pienso que se podrían hacer capacitaciones que involucraran a mayores actores tanto de y por supuesto se pueden hacer muchos esfuerzos y se pueden adoptar muchas medidas pero ninguna de estas medidas va a estar completa si es que no logramos incorporar a los países miembros del Caribe a la jurisdicción a la competencia de la corte y también me gustaría aprovechar estos minutos que son los últimos que tengo para compartir con ustedes también reflexionando sobre la importancia de construir espacios de escucha creo que para legitimar no solamente un punto de vista normativo que la corte por supuesto lo tiene en aras de la legitimidad normativa están todos los instrumentos pero también legitimar de un punto de vista sociológico a la corte lo que tiene que ver con la forma en que los justiciables sienten que son percibidos son tratados creo que es muy importante también cultivar los espacios de escucha espacios de escucha que incluyan a todos que se basen en el respeto que se basen en la inclusión eso me parece muy importante y esto lo conecto con mi propia experiencia personal y una reflexión que les quiero dejar mi experiencia personal dice relación con una experiencia tanto en lo teórico a través de máster y mi doctorado también en Derecho Constitucional también en el aspecto práctico he trabajado en el servicio público como defensora penal en el Ministerio de Justicia también como académica evaluando las políticas públicas y también mi propia experiencia personal como persona en situación de discapacidad me ha enseñado mucho en torno a la necesaria interdependencia y vulnerabilidad que tenemos todos y cómo es posible encontrar mejores soluciones de mejor calidad más inclusivas si trabajamos unidos por eso creo que es posible avanzar hacia una construcción mancomunada una cultura respecto a derechos humanos en la medida en que todos participemos en forma colaborativa muchas gracias gracias a la candidata ahora le paso la palabra a la candidata Verónica Gómez muchas gracias creo que hemos estado hablando durante esta hora hora y media sobre los principales desafíos de la Corte desde los temas no quiero llamarlos nuevos siempre han estado con nosotros pero los enfoques holísticos los que combinan los que conjugan necesariamente la protección de un medio ambiente saludable con el desarrollo sustentable con con el bienestar de nuestras comunidades con el futuro de nuestras sociedades y con nuestros niños y niñas todos esos temas están totalmente relacionados la relación entre los entes privados hoy en día tan o más poderosos que algunos de nuestros de los estados de nuestra región y el rol que juegan también vis-a-vis el medio ambiente vis-a-vis los derechos económicos sociales y culturales el momento de cambio que estamos viviendo en el sentido que el derecho internacional y el derecho internacional de los derechos humanos están se están por enfrentar se están enfrentando en un momento de cambio donde vamos a tener que impulsar un desarrollo que nos lleve a dar respuestas a estos problemas a todos estos temas la comunicación como la corte se acerca tanto a las víctimas a la sociedad civil a los estados que siguen siendo los promotores principales del derecho internacional sujetos nombrados en la convención americana y en otros tratados y esenciales dentro del impulso y desarrollo de nuevos estándares todos estos temas están entrelazados el tema del cumplimiento de las sentencias de la corte y de otras decisiones está totalmente vinculado a la legitimidad del tribunal entonces creo que ya hemos hablado de los desafíos principales los desafíos clásicos que tiene cualquier tribunal los mismos que tiene la corte interamericana como tribunal internacional y los que vislumbramos en el futuro y cómo considerarlos en forma holística e inclusiva para todos los estados todas las comunidades de la región esta es la gran tarea yo pienso personalmente que los próximos años son claves los próximos cinco a diez años son claves en este sentido de hecho me da mucha alegría escuchar las presentaciones de los otros candidatos y candidatas a la corte interamericana y el gran grado de coincidencia que veo en sus puntos de vista esto es creo que muy valioso y creo que muy alentador por mi parte lo que tengo para ofrecer son muchos años de experiencia trabajando con distintos sectores en nuestra región trabajando desde organismos internacionales desde el estado desde la academia y también con una fuerte relación con la sociedad civil ese es el tipo de aporte que quisiera hacer a a la corte interamericana de derechos humanos y lo que le puede ofrecer a los habitantes de nuestra región como instancia justa imparcial de interpretación de la convención americana y también como una instancia en la cual podamos consolidar la seguridad jurídica que le podemos ofrecer a los estados a nuestras comunidades y a nuestros habitantes muchas gracias gracias a la candidata Gómez adelante por favor el candidato Rodrigo Mudrovich gracias al mismo tiempo en que saludo una vez más a todos los que están aquí también quiero congratularme con la organización del evento y también con los colegas que son candidatos y candidatas y les agradezco la oportunidad de estar aquí presentando mis visiones y también agradezco por la oportunidad de oír a los colegas como ha dicho la colega que habló anteriormente es un aliento observar cómo compartimos visiones y preocupaciones esto es algo que queda muy claro en este evento y que es motivo de esperanza busqué construir mi campaña basada en el diálogo y creo que esta oportunidad de poder estar en este conversatorio y presentarme es un privilegio las preguntas resumen lo que hemos debatido aquí creo que en esta hora y media hemos hablado de los principales retos no solo en la experiencia de la corte interamericana con sus siguientes pasos pero también cómo vamos a abordar la interpretación más adecuada del artículo 26 de la convención americana de los derechos humanos más allá de lo que ya hemos dicho aquí creo que hay nuevas necesidades y nuevos anhelos en el ámbito mundial para integrar mejor la corte interamericana no solo el sistema interamericano pero también el sistema internacional de debate sobre los derechos humanos yo diría que hay tres ejes clave cuando miramos a lo que hay que debatir ahora sobre todo el primero de ellos es extremadamente importante algo que ya he tenido la oportunidad de decir en mi en mi respuesta anterior es la reducción de este de este alejamiento innecesario entre la corte y los tribunales de los países yo creo que eso tiene que ver con la diversidad jurídica y la diversidad de culturas yo he tenido la oportunidad de decir que me parece muy relevante intensificar la presencia de la corte y su diálogo con los estados sobre todo aquellos en los cuales la notoriedad de la corte es más baja yo diría también que en atención a la pregunta que se ha hecho es precisamente la necesidad de que la jurisprudencia de la corte se haga más conocida para que la corte se reconozca más en los distintos grupos sociales creo que hay mucho espacio hay amplio espacio para mejoras no solo para que la corte se haga más conocida pero también para que se aplique cada vez más la jurisprudencia de la corte no solo en casos específicos pero también en el ámbito institucional el tercer eje que yo no tuve oportunidad de mencionar en las respuestas anteriores pero que me parece realmente importante que es el perfeccionamiento del diálogo constitucional interno bien como entre víctimas y los demás actores que forman el sistema interamericano de derechos humanos creo que solamente una comunicación abierta y permanente entre todos los agentes va a permitir que enfrentemos de modo adecuado todos los obstáculos que no están aislados que se comparten por todos los que viven en el sistema interamericano de derechos humanos y volviendo a la primera pregunta que se hizo aquí porque y que mencioné en la primera respuesta es sobre la importancia de una interpretación progresiva y dialógica con todo lo que la corte ya ha construido y ya ha caminado sobre derechos humanos no puedo dejar de mencionar los retos que se han planteado con la pandemia en el ámbito de los derechos humanos creo que esto va a exigir del tribunal mucha sensibilidad y una preparación especial la jurisprudencia ha demostrado tener una plena capacidad de adaptación y de abarcar estos retos creo que son decisiones paradigmáticas los derechos de los pueblos indígenas de las mujeres de los pueblos migrantes el combate al racismo y demás y eso deja claro no solo la importancia pero también la actualidad de los debates entablados en la corte interamericana creo que hay que mirar hacia adelante y mantener un recorrido dialógico respetuoso muchas gracias gracias candidato y para finalizar tiene la palabra la candidata Nancy Hernan muchas gracias difícil resumir la cantidad de desafíos que enfrenta la corte interamericana en los próximos años algunos de los viejos desafíos y muchos nuevos tal vez en el reto más grande que va a tener que juntar en sus últimos cuarenta años por razones de tiempo mencionaré algunos que se han dicho este el cumplimiento íntegro de la sentencia representa para mí uno de los mayores desafíos todavía de la corte interamericana así mismo guardar los debidos balances que informa el sistema interamericano asegurando la participación plena de las víctimas en armonía con los derechos procesales de todas las partes desde luego lograr la paridad de género como ya he dicho en algunos foros y la dedicación a tiempo completo de sus jueces y juezas fortalecer la legitimidad del sistema interamericano reforzando su autonomía e independencia de sus órganos ya que es innegable que una judicatura de integridad inobjetable es la base de la legitimidad y confianza de todo sistema de justicia y es por eso que en mi intervención anterior ante el consejo permanente señalé como prioridad el fortalecimiento de la legitimidad e independencia de la corte porque no puede haber universalidad del sistema ni solidez si no hay confianza en la unidad de la justicia y en este escenario de crisis del estado de derecho este es para mí el desafío más grande que enfrenta los tribunales de justicia a cualquier nivel en especial si como en el caso de la corte esta depende de la buena fe de los estados para el cumplimiento de sus sentencias y el fortalecimiento del diálogo interamericano finalmente y como ya los otros candidatos se han referido a varios desafíos que yo comparto todos quiero aprovechar el espacio para hacer una reflexión final para todos ustedes en estos tiempos parece que todo lo que hemos avanzado en democracia y derechos humanos está en juego y como si fuera poco hay que sumarle los problemas de cambio y otros males que amenazan con la extinción de la vida en el planeta como la conocemos la tarea por enfrentar es titánica y yo no veo otro camino posible para el desarrollo humano y la paz al menos no uno que valga la pena que no sea a través del respeto de los ideales de igualdad dignidad y justicia la población tiene unas expectativas de bienestar que no se satisfacen solo con indicadores económicos solo a través de los derechos humanos y en particular el respeto a la dignidad humana podemos minimizar los anticuerpos que amenazan con hacer implosionar nuestras democracias y cerrar esas brechas que erosionan nuestros pactos sociales nacionales y comunitarios y nos ponen a las puertas de un retroceso sin precedentes en la humanidad los jueces tenemos un rol relevante en mantener las reglas nacionales y comunitarias que con tanto esfuerzo generaciones antes que nosotros han construido y eso requiere experiencia y compromiso pero sin la fuerza de ustedes la sociedad civil yo creo que no hay sistema que vaya sería solo como una especie de cascarón este concurso representa una oportunidad de renovación de mantener una larga tradición y compromiso de la región con el sistema interamericano un compromiso con un proyecto que ha cambiado para bien la vida de millones y millones de personas y nos ha ayudado aunque sea a veces a la fuerza a ser la mejor versión de nosotros mismos que como democracias podemos ser y a tener fe de que vamos a poder resolver por medio del derecho y no de la fuerza los enormes desafíos que aún tenemos como región estar en este concurso con los mejores juristas del sistema mujeres y hombres también profesionales comprometidos es un gran honor de antemano sé que cualquiera que sea el resultado el sistema saldrá fortalecido como podrán ver de mi hoja de vida no soy una jueza de escritorio como he señalado en mi presentación anterior mi compromiso es con una justicia que nos ayude a fortalecer los valores de la democracia y la libertad cuando nosotros fallamos o perdemos el norte una justicia que sea independiente imparcial con altos estándares éticos más cercana y presente más inclusiva y a la vez más transparente y moderna pero conservando su rostro humano por ese compromiso es que estoy optando por el cargo de jueza de la corte interamericana yo no tengo todas las respuestas a todos los problemas solo puedo prometerles buscarlas con fidelidad en el espíritu y texto de la convención americana y el corpus juris interamericano con la mayor buena fe y fuerzas que mis capacidades humanas me permiten muchas gracias muchas gracias a las candidatas y candidatos por su participación y por sus respuestas ha sido un diálogo muy importante que complementa de una excelente manera sus presentaciones ante el consejo permanente de la OEA y fortalece el intercambio con la sociedad civil de la región les quiero recordar a todas las personas que nos acompañan el día de hoy que este evento ha sido grabado y estará disponible en las redes sociales de las organizaciones convocantes mil gracias de nuevo por acompañarnos en la tarde de hoy estamos por terminado el evento se presentará un video de cinco segundos y se apagará la transmisión automáticamente feliz tarde y gracias de nuevo y gracias a todos y gracias a todos ¡Gracias!